No importa donde estés, estás aquí siempre, incrustada en mi memoria, atada a cada recuerdo, quédate donde estés, que tiene que ser muy cerca, pues cada noche te acercas y calmas todas mis cuitas. Quédate allí donde estés, nadie podrá tocarte, donde yo te encontraré, nunca dejaré de amarte. No te lo pienses dos veces, ven cada vez con frecuencia, tu visita que arma la ausencia, verá los sueños en que aparecen. Los dos vivimos un sueño que no acabará nunca, tu físico ya no está, pero el alma es lo que cuenta. Quédate allí donde estés, nadie podrá tocarte, donde yo te encontraré, nunca dejaré de amarte. Quédate allí donde estés, nadie podrá tocarte, Donde yo te encontraré, nunca dejaré de amarte. Nunca dejaré de amarte.